hola a todos amigos amigos miren estoy en el super ahorita les voy a contar que vamos a hacer hoy pero qué les parece esta máscara la verdad que no encontré otra mejor y aquí aquí vengo pero miren es que les quiero contar con quién estamos hoy y aquí van a ver ustedes estoy con koalos amorano estamos aquí y sabe debajo de esta máscara estamos nosotros pero esta es la mejor máscara de verdad cuál máscara les gusta más pero mírenme es que es que hoy estamos aquí en el super porque los que no sabían koalos aparte de ser una de las mejores voces de latinoamérica es un buen chef vamos a hacer una compra para para cocinar carne en su jugo que es un platillo de donde yo nací que es guadalajara jalisco así como vamos a comprar las cosas para hacer el carne en su jugo carne en su jugo así que es mexicano por aquí algún mexicano mexicano y de jalisco porque si es mexicano pero no está en jalisco no vas a saber que es carne ese plato en guadalajara lo probamos solamente así que así que el koalos amenaza con cocinar no soy vamos a vamos a probar vamos a probar así que acompáñennos ingredientes número uno bueno aquí está la lista como pueden ver si sabe si a ver vamos a leerla aquí dice carne pero bueno carne los ingredientes carne tocino cilantro cebolla rábano frijoles enteros tortillas queso y chile cerrado eso es todo eso es todo bueno hay más cosas que tenemos ya en la casa pero eso es lo que vamos a comprar ahorita entonces vamos a agarrar primero el chef mira estos son los rábanos rabanitos rabanitos voy a agarrar estos para ver si ya los tengo cortados rabanitos en su jugo o no? en su jugo o no? a ver estos son mi asistente aquí mi asistente sabe? bolsas 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 hoy todo es en su jugo bolsas en su jugo cebollas en su jugo coalo en su jugo coalo en su jugo coalo en su jugo jajaja 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 como esta el cilantro? como esta el cilantro? cilantro esta en su jugo a ver ahí esta el cilantro cilantro yo no se ahora un dato un dato a alguien le pasa cuando van al super la esposa les manda la foto de lo que es jajaja este es el cilantro es que huele eso ay que rico huele jajaja 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 este es el ingrediente para los mexicanos porque los que no no van a poder comer esto yo siempre que voy a México pido el chiles así aparte al lado bueno así va a ser esto pero voy a comprar chilitos de estos chiles chiles serrano este es el chile de los más picantitos que podemos comprar aquí cuidado cuidado chiquillo cuidado cuidado chiquillo cuidado chiquillo te vieron que Kovalo siempre siempre tiene problemas Kovalo con golpearse yo no 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 jajaja 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 bueno que más cebollas creo que ya creo que esto haces creo que ya alguna ensalada o algo así frutas verduras tomatillo tomatillo en su jugo tomatillo tomatillo Kovalo nos dice que no hay tomatillo no hubo tomatillo tomatillo es un tomate chiquito verde que tiene un envuelto en una hoja y es un sabor muy peculiar no podemos usar más que este tomate para este platillo pero vamos a tener que ir a otra tienda está aquí también cerquita lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar vamos vamos a buscar el tomatillo en su jugo ok carne y el tocino ok listo Kovalo es el chef fíjame los buenos bueno aquí Kovalo está ya escogiendo los frijolitos bueno por lo menos no encontramos la carne en esta tierra no encontramos los tomatillos pero encontramos frijoles wow esos son los los menos menos marca la costeña que es marca mexicana y hay hambre mejor que zozobre que papal esos frijolitos no pueden faltar así que están siendo cuidadosamente seleccionados por el chef Kovalo una lata los están limpiando no es que hay una lata que está doblada y no me gusta ah el tocino nos sacó el tocino vamos con el tocino vamos por el tocino señores el tocino es otro de los ingredientes claves de este platillo así que debe estar por acá un lugar plan B señores qué pasó Kovalo cuéntanos Estados Unidos es una bendición pero cuando se trata de comer comida a nuestra tierra no hay hay si mira porque estamos en un lugar bien gringo en Walmart no están los ingredientes que necesitamos para nuestra comida que es el tomatillo no hay yo siempre lo consigo pero cada vez no hubo no hay está desaparecido está de rebelde pero que vamos a tener a ver el menú vamos a cambiar a tacos tacos eso tacos de carne asada taquitos taquitos bueno entonces la carne en su jugo para la próxima vamos a comer tacos estamos ya en la casa de Josh hey hey bienvenidos aquí aprendiendo a comer el chef aquí a ver Kovalo pero queremos ver ese ese uniforme el chef Kovalo wow alumno número uno alumno bueno ya les compartimos la noticia Josh hasta ahorita se está enterando de la buena y de la mala la buena es que vamos a comer pero la mala es que no hay carne en su jugo pero yo veo carne en su salsa va a haber tacos así que voy a estar los tacos a ver vamos a hacer por acá cuidado con el dedito picando la carne si si vamos a bajarle ahí como le baja volumen ahí posible vamos a ver vamos a bajarle la carne eso ahí está mucho mejor picando la carne picando la carnecita y vamos a sacar adelante esta esta cocinada ese es el steak es una carne especial una carne especial para los tacos para los tacos y como la preparas Kovalo yo soy así sal y punido solo solo al estilo argentino y luego voy a hacer una salsa con tomates tatemados que eso es lo que le da un sabor rico a los tacos en su jugo en su jugo jajaja para que el jugo no se quede exacto chiviado decimos en guate o vamos a hacerlo bien eso es vamos a sacar adelante esta cebola así que ahora esperen el resultado mmmm bueno aquí está miren como va la carnita que Kovalo está preparando muy bien adelantados y aquí hay es el perejil o es cilantro si cilantro vamos a desinfectar un poco la vaca ok muy bien muy bien todo va avanzando aquí hay más carne para los tacos aquí estamos con el chef Kovalo ya están los primeros taquitos Kovalo qué tal están quedando por aquí increíble pero me faltó algo me faltó algo me faltó algo qué está pasando tenemos una visita aquí a ver ahorita ahorita miren ustedes quién nada más y nada menos quién está acá hay visita nos vinieron a alegrar la casa también visita y visita eso vamos a ver se trata de nuestro amigo Travis saludo cómo estamos bravo buen tamar aquí listo para los tacos estamos ready listo bueno ahora los vamos a probar ya está la carnita hasta Matthew hola cómo estás bien yo quiero probar esos tacos ese quesito le va a dar el toque ahí verdad sí y hasta la salsita y ese queso es muy bueno limoncitos y los tacos se comen aquí aquí así saliendo y de una vez exacto perfecto y poco queso bueno aquí están si te hace falta el sal o sal sal directamente de de la receta de Chef Kovalo wow vamos a probar estos tacos Matthew vamos a probar estos tacos vení vamos a probar un poquito de limón vamos a probar un poquito de limón vamos a probar un poco de limón vamos a probar un poco de limón muy bien los tacos por el chef o algo a ver el chef mirá lo que dice ahí la gabacha y bueno queremos saber cómo están esos tacos más o menos más o menos a ver los teenagers a ver valesca que tal los tacos y rebeca si pasan la prueba o más o menos buenísimo saben cuántos ahorita apenas acuérdense que nosotros comemos por hora o sea dos horas de tacos no es no por cantidad de tacos y sí 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 y